Soy docente. El problema que estamos teniendo es un problema general, de falta de educación, de falta de límites. No de los jóvenes, como se dice siempre, sino que el problema está en las familias. Yo voy a hablar con libertad porque no soy egresada de magisterio. Entonces el maestro y los profesores también estamos siendo objetos de demandas de la población que no tienen que ver con nuestra función docente. Nosotros estamos para educar.